¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Un excelente ser humano Cuando usted me quito al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma voy a descansar Pero tu memoria Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrata Hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al viento Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Que cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Excelente ser humano Al viento Al viento Al viento Al viento Dejando saber Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras